ok chequense este primer remo es un remo en pronación es decir con la palma apuntando hacia abajo ok aquí me van a comenzar 4 por 15 ahora una vez que terminemos este ejercicio ya vamos a estar listo con nuestra espalda activa caliente y ya les voy a decir cuál es la técnica que yo les recomiendo en estos próximos ejercicios ok el primer ejercicio es solamente para activar de forma brutal la espalda ahora a partir de aquí vamos a trabajar dos series escuchen bien dos series pesadas sacando solamente de 8 a 10 repeticiones y luego vamos a trabajar dos series más tras sacando de 15 a 20 repeticiones ahora ustedes se dan a ustedes quizás se pregunten pero porque esta forma porque yo lo que les recomiendo es trabajar tensión mecánica y estrés metabólico de la de la primera forma trabajando pesado trabajamos con tensión mecánica y de la forma con un peso no tan pesado trabajamos estrés metabólico entiende lo que les digo entonces ya saben ahora en este otro ejercicio también primero trabajar tensión mecánica ya saben dos series sacando de 8 a 10 repeticiones o de 8 a 12 es suficiente y luego le bajan el peso ponen un peso que ustedes consideren tampoco es que van a jugar tampoco es que van a estar haciendo 60 80 repeticiones no 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 un peso que ustedes consideren que no está pesado tiene lo que les digo y van a sacar de 15 a 20 repeticiones acuérdense que en estos ejercicios de espalda los bíceps se activan bastante si se están activando demasiado los bíceps entonces yo les recomiendo que ponga un poquito más de peso ok último ejercicio un remo con jalones con unos jalones o con una barra v ok en los gimnasios hay en la mayoría de gimnasio hay de la misma forma comenzar bueno en este último ejercicio lo hice al revés primero hice la serie de 15 a 20 y luego hice las series de 8 a 10 ahí por ahí por ahí ustedes ven a mi chiquitín que va caminando por ahí eso ese jodido siempre me acompaña en mis rutinas que hago en casa si bien se fijaron mis rutinas en casa son de igual de fuertes que él en el gimnasio así que dejen su like y apoyen el canal